Se han reactivado las obras del predio del Boulevard Unión, que consiste en la terminación de lo que sería vestuarios para jugadores de la actividad de fútbol, baños y otras dependencias de apoyo a la actividad. Bueno, nosotros esta obra hace cuatro años aproximadamente que recibimos un subsidio de la provincia que nos sirvió para realizar la primera etapa de la obra que consistía en cimentación hasta capa aisladora y la compra de una importante cantidad de materiales acopiados en los proveedores acá de la ciudad de Belleville. Bueno, nos faltaba, digamos, se pararon los trabajos porque faltaba dinero para la mano de obra. Nosotros con la concesión de la pileta hemos logrado un importante dinero que ahora es destinado en este momento a la concreción de estos trabajos para afectar los referentes a mano de obra. Una obra que en esta etapa sería levantar todo lo que es mampostería y el techado. Van a faltar las instalaciones, aberturas, pero bueno, la idea es poder habilitarla para el próximo torneo de fútbol. Ya estamos trabajando también en lo referente a la cancha de fútbol. Así que bueno, estos tres, cuatro meses que tenemos hasta el inicio del próximo torneo vamos a estar a full. Favro explicó que el terreno de la actual cancha de fútbol, ubicada en Mitre y Corrientes, será puesto en valor y luego destinado a la práctica de otras actividades deportivas. Nosotros en este año le hemos ampliado el predio de la pileta. La pileta ha sido una de las actividades que ha tenido un éxito en estos tres últimos años muy, muy bueno, con muy buena aceptación de la sociedad. Por lo tanto necesitamos darle mayor superficie para que se puedan desarrollar mejor esa actividad. Ahí se van a hacer otra pileta, se va a hacer un quincho. O sea que, y después en el resto del terreno está previsto hacer algunas canchas de tenis, también canchas de fútbol 5, otra cancha más de pádel. O sea que realmente el club va a producir un despegue de la parte social, ¿no es cierto? Que es lo que nos interesa, tratar de brindarle a la sociedad la mayor cantidad de actividades posibles para que concurran a la institución, ¿no es cierto?